Y que suerte tiene Azuquita Tuve suerte de encontrarte en mi camino Soy humilde peregrino Te quiero más mi amor Tengo suerte de que tú me quieras tanto Este amor tan sabrosanto Gracias te doy mi amor Tuve suerte, suerte, suerte De quererte tanto, tanto Y me muero, muero, muero Sin tu amor Tuve suerte, suerte, suerte De quererte tanto, tanto Y me muero, muero, muero Sin tu amor Tuve suerte de encontrarte en mi camino Soy humilde peregrino Te quiero más mi amor Que solito de piano, mami Y me muero, 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 muero Y me muero, muero, muero Tuve suerte, 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 suerte Tengo suerte, de que tú me quieras tanto Este amor tan sabrosanto Gracias te doy mi amor Te quiero más mi amor Gracias te doy mi amor Gracias te doy mi amor Gracias te doy mi amor